¡Llevo, un momento! ¡Grosco! 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 ¡El brazo! Por última vez, nadie ordenó un trampolín gigante. ¿Sabes qué? Tú diste haberme lo dicho antes de que lo arriesgué. ¡Mano! ¡El frasco! ¿Estás pensando lo que yo? ¡Lo tengo! ¡Qué curioso que es otro trampolín! ¡Lo tengo! ¡Mira, basta entrar! ¡Por eso no tengo su hora de... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Lo consigo mismo, por favor! ¿Seguro? ¡Ay, no es la primera vez que me arrojan por una ventana y tampoco la última, señor! ¿Qué quiere que diga? ¡Soy un rebelde! ¡Oh, tigre! ¡Oiga, tengo que usar ese brazo!